Se espera que el 31 de mayo llegue una sentencia en el caso de Máximo Abraham, acusado de haber asesinado en 2019 a los policías González y Peralta en el Parque 9 de Julio. Se concretó el debate oral, un debate que iba a ser cuatro días, se limitó únicamente a dos días. Se hicieron todas las declaraciones, declaró el testigo principal, Carlas, declararon casi todas las testimoniales, se incorporaron todos los medios de prueba, informativas, bueno, todos los instrumentales, testimoniales. La cosa que también se alegó, la fiscal en su alegato final ha pedido la prisión perpetua, con la salvedad de que siga con la prisión preventiva, que no sea suspensiva, por más que seguramente él puede apelar. Así que todos estamos esperando ya la conclusión y la sentencia definitiva del 31, que espero que se concrete a las 3 de la tarde. El testigo principal estuvo en el lugar del hecho, estuvo auxiliando a los policías heridos, al policía herido, al policía Peralta. Estuvo en el auto, en la camioneta Toyota, que se conducía el imputado Abraham, vio los disparos, vio que los policías tampoco tuvieron tiempo de defenderse, el estado de indefensión por parte de los policías. Así que en definitiva, sí, fue el testigo principal, más todos los elementos de pruebas incorporados que para nosotros tenemos la certeza.